Bueno, muchos vecinos, muchos barrios, agreguemos Siete Jefes, Candioti, San Roque, bueno, todos los vecinos que hacemos referencia a estos barrios con muchísimos problemas de ruidos molestos, básicamente, entre otros tantos problemas de situaciones que están fuera de control. Cuando digo fuera de control, es porque no se las controla. Y emergen estas cuestiones que ustedes registran a diario de estos vecinos que tienen todo el derecho de vivir en tranquilidad, sin ruidos, que descansen y puedan descansar en forma tranquila. Y esto no está sucediendo. No está sucediendo y lo que queremos es devolver esa situación de calma, de tranquilidad y de que funcione, además, armónicamente con otras actividades que son importantes para la ciudad gastronomía, las actividades gastronómicas, pero que si no se hacen armonía, no son sustentables. Entonces, creemos que el vecino debe tener su voz, debe ser protagonista de esta demanda y además de las soluciones y por eso llamamos también a una audiencia pública para que todos los vecinos puedan expresar claramente esta necesidad y que haya más controles y si hay alguna normativa que modificar, también se modifique en pos de una convivencia ciudadana en paz y tranquilidad. ¿Cómo se puede lograr justamente esa convivencia a la que usted hace referencia? Bueno, primero partiendo de la base de cumplir las ordenanzas donde hay límites para los ruidos, los decibeles, hay límites para que aquellos que funcionan con determinados tipos de ruido tengan condiciones de infraestructura, de insonorización en cada uno de estos lugares, con la necesidad de que no se traslade a la calle las situaciones que pueden generar desorden o complicaciones para las personas o para la seguridad de las personas en algunos casos que hemos visto. Todo esto tiene que estar en un estricto control, hay que devolver el orden a la ciudad de Santa Fe. Y esto se hace, insisto, si hay que modificar algunas ordenanzas, hacerlo. Si hay que devolver el control, bueno, hay que empezar por ahí, porque indudablemente los controles, a veces con una visión de que no hay que invertir o que no hay que destinar recursos a este rol del municipio que para nosotros es central, se desvían esos fondos a otras actividades.